La Casa del Pueblo del PSOE acogió anoche el acto de inicio de campaña que contó con las presencias, entre otras, del candidato número uno del PSOE por la provincia de Cádiz, el chiclanero Manuel Jiménez Barrios, el alcalde de la localidad, José María Román, y la secretaria general de la agrupación local socialista, Cándida Verdier. Los socialistas piden el voto para Susana Díaz. Vamos a solicitar el voto por los ciudadanos y ciudadanas, por la gente que lo está pasando mal, por los desempleados, por la educación, por la salud, por todos aquellos aspectos en los que la Junta de Andalucía ha pasado cuenta y ha pasado el examen con 10, porque hemos hecho la tarea, hemos hecho la tarea en todas esas funciones que he repetido. Por eso queremos pedir el voto para Susana Díaz porque vamos a seguir trabajando por esa gente que lo está pasando mal. El alcalde José María Román ha destacado que el futuro de Andalucía está en juego y que lo que finalmente quieren los andaluces y andaluzas es estabilidad, normalidad y un gobierno que tenga al frente a una persona que sepa interpretar y sosegar, algo que en opinión de Román solo pueden hacer el PSOE y Susana Díaz. Al final yo creo que los andaluces y las andaluzas lo que quieren es estabilidad, quieren normalidad y quieren también un gobierno que tenga al frente a una persona que sepa leer, que sepa interpretar, que sepa también sosegar y que sobre todo sepa leer bien Andalucía, los andaluces y las andaluzas para dar el gobierno tranquilo que necesita, con la estabilidad correspondiente que necesita Andalucía. Manuel Jiménez Barrios ha resaltado que es un honor encabezar la lista del PSOE por la provincia de Cádiz. Una lista dijo que se caracteriza por combinar la experiencia y la juventud y que además tiene el compromiso con la provincia y por supuesto con Chiclana. Jiménez Barrios invitó a los ciudadanos a acudir al mitin que Bodegas Vélez acogerá el domingo. El domingo además tendremos aquí al presidente Sánchez y a la presidenta Susana Díaz en las Bodegas Vélez. Es una bonita oportunidad para comprobar la fuerza que tiene el Partido Socialista de la provincia de Cádiz y el compromiso con la provincia de Cádiz. Decían bien mis compañeros, tanto la secretaria como el alcalde, que hemos sido un gobierno comprometido con nuestra tierra, pero especialmente con Cádiz hemos sido no solo especialmente comprometidos, sino a veces incluso hemos sido exigentes hasta con nosotros mismos. Recuerdo ahora mismo el conflicto vivido y afortunadamente arreglado con las corbetas de Arabia en la busca de los 6.000 empleos para la bahía, para la construcción naval. 15 parlamentarios de los 107 que componen la Cámara Andaluza se juegan en la provincia de Cádiz. En 2015 los socialistas obtuvieron 6, el Partido Popular 4, Podemos 3, Ciudadanos 1 e Izquierda Unida 1. En esta ocasión Podemos e Izquierda Unida se presentan juntos bajo la marca Adelante Andalucía. Los andalucistas, que se presentan con la denominación Andalucía por sí, intentarán volver a contar con representación en la Cámara Autonómica. El Partido Popular 4, Podemos e Izquierda Unida 2.